No Ya que aprendan a jugar Puta que aprendan a jugar Chile Uy que no hace todo esto Pucha firme Picha Pero es que yo no voy a ver si sacan Y me toman las 3 varas Pucha X2 Es que no se sabe Técnica Venga Técnica 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 Comparando Técnica Técnica ¡Pues no hay! ¡Ay Dios! ¡A ver! ¡UAB! ¡Destruido! ¡Pues no hay nada! ¡Vaya Alejandro! Bueno, se dan a Harpan ¡Salo tengo a... ¡Salo! 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 ¡No! Solo tengo a NIC, solo me sale a NIC conectado Me hizo cuando se pone NIC para el NIC ¡Tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Fuerza! ¡Vie olacak y ha U.A.V, ready for tasking U.A.V, ready for tasking U.A.V, ready for tasking U.A.V, ready for tasking I need the play 4, it's easy, everything is ready U.A.V, ready for tasking U.A.V, ready for tasking U.A.V, ready for tasking No haces nada de acuerdo Yo le mandé a un hater Yo hubiera gustado y hubiera salido un muerto de ahí Victor, no les digo ¡Pué! ¡Pué! Porque yo ando con Francia, ¡Pué! ¡Ah! Vean, que yo no lo he perdido No lo he perdido ¿Me deterrón, sensores o capturó tu objetivo? Voy a atacar No vamos a hacer Se va a hacer un golpe de papel El golpe de la mano ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? Vamos a ir Yo estoy con la duda ¿Eso es Alejandro? ¿Es Alejandro? Vamos al primer día quemamos. A la derecha. No conmigo. Voy a agarrar el atentado, a la derecha. ¡¿De qué hagas mal a Alejandro?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! Vamos a agarrarlo con el control de el irlến de Lea punto y puñetando... ...yo puedo elegir una mano, hostima. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡D эп ii!!! Oh, está aquí el relámpago. Oh, está aquí el relámpago. Oh, está aquí el relámpago, está aquí el relámpago, está aquí el relámpago. Oh, está aquí el relámpago, está aquí el relámpago, está aquí el relámpago. Está aquí el relámpago, está aquí el relámpago. Oh, está aquí el relámpago, está aquí el relámpago. Yanka, ahora que guardé la cagada de Luisa, suya, sí se escuchó, pero un poquito, man, un poquitititititito. No, ya la borré, no, ahorita me fijo, ahorita me fijo. Creo, es que solo un poquitititito, escucha, escucho y más yo ahí, viéndome como estúpido. Oh, pegué cuatlel. Ah, la cantidad que dedicaran a las causeras, ¿verdad? No, ya la cantidad que dedicaran a las causeras, ¿verdad? Eeeehmmmmmmmmmmmmmmmmm voy voy mandese una me vas a subir me vas a subir ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Ay, el sí! ¡Ah! ¿Qué es eso?